Estoy con un amigo mío. ¿Quieres saludar? Ajá. Ok, gracias. Sí. Muerto el otro. Sí, andanio. A ver, ojalá que tenga esta más munición. Sí, sí tiene más munición. De este pistón. Sí. Si no me iba a matar a su compañero. Si no, si, si no ibas llegado me iba a matar a su compañero. Sí. Esto me llevo. Y esto. ¿Los quieres? Allí están abajo. Nah. Sí, sí, escuché pagos. Sí, escuché pasos. Como por aquí se me hace. Es que se me hace que escuché pasos o algo así. No. Ok, 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 ok. A ver si lo noto. No. Uh. Mira. Están muy lejos. Ya. Solo los que tienen temporada 5. Con esta Con esta ¿Dónde vengo, eh? ¿Dónde vengo? ¿Dónde viste las tiras, tira? Otra Otra Ah Ah No No soy Fernando, soy Frank Francisco Tengo un brincolín Vamos Que usarlo Si, vamos Tú construye, porfa, es que no tengo mucha materia Dale Puedes construir, porfa Puedes construir, porfa Yo voy No tengo nada No tengo No Nomás quería que te Matarte Si Si ¿Quieres? Ah Quédatelo No quiero Gracias No, vamos Que agarrar la cosa Que Puedes ir más rápido No, acá Acá está Acá hay otra Que me hace En esta parte En esta parte Si Acaban de abrir otra ya Acaban de abrir una ellos Unas personas que están allá Voy a agarrar los cofres Agarrate el otro cofres ¿Qué te tocó? ¡Dispárale! Que le disparen Que le disparen ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá abajo Dios mío ¡Ey! ¿Qué quieres que haga? Dios mío Uno de atrás Déjalo Mátalo 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 ¿Qué quieres que haga? Si me están disparando De otro lado ¿Para qué? ¿Para qué? Me con... Mira Mira Míralo Tengo Mira 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 Dos Sí Tres Tres Lo matabas, pero no lo mataste. Nani. Oh la la la. Fíjame que lo matas. Ya está allá, está allá. Te lo matas. No me iba a retar. Mátalo. Trágame sus cosas. Trágame sus cosas. ¿Qué me duele ese escopeta? ¿Me das? Es que no tengo. Gracias. Adiós que se tarde mucho tiempo para cambiar el doble escopeta. Creo que no me gusta que se tarde demasiado. No. Dale. Una. Dos. No, no, no. Otra vez. No. Una. Ya lo más lento. Ya, dale, empezada. Se fue. Una. Ahora sí. Sí, no ha salido. No, cuando digas ya, dale. Pruétale. Ahora sí. Me va a cambiar. Yo no conozco esa palabra. Vamos a agarrar un carro Agarramos un carro y huimos Agarramos un carro y no vamos Y voló Cero La verdad Si apenas acabo de comenzar Dos más Necesito tu ayuda pienso Pienso que necesito tu ayuda Pienso que No me la creo que caíste allá La verdad Ya se fueron Se fueron Se llevaron el carro Ven Tengo armas acá Ven Tengo armas Por favor ven De tu vida Ven acá hay armas Por favor Tengo un botiquín acá No más bien Por favor Ya mátame Acá lo van a matar Hay gente Hay gente Acá hay escopetas Ven Buenísima Ven para acá Gracias Yo no confiaba en ti Pero gracias Es que tenía una pistola ¿Tú traes carro? ¿Tú traes carro? Ten cuidado No No me reúnen la partida Por favor Cuidado Cuidado Lo mataron Si me hace Un vidón No me la creo Que me iba a tocar un vidón Me voy a llevar uno yo Un carro Sí Ah Eh Ah 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 ¡Uff! ¡Uy! ¡Me dispara! ¡Uy! ¡Me voy a agarrar material! Tengo un escudo Siente, siente acá Ven Está bien tocaste, matan Está bien tocaste, está bien tocaste, madre mía Remata a su amigo Remata a su amigo, remata a su amigo Por favor, remata a su amigo Que remates a su amigo, por favor Remata a su amigo Que vaya, no importa que te mate, ve Va a rematar a mi Remata a su amigo Te va, te va, te va Le quitaste ese 80 En la cabeza, ¿verdad? 80 en la cabeza Está, this is all Oh Oh ¿Qué? ¿Ah? Gracias por ver el video. 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 No me dio ni una sola. Es malísimo. No me dio ni una sola. 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 Pusiera ¿Tienes balas? No, no me ha llegado nada ¿Tienes balas de De RPG? No, no me ha llegado nada Mente pa'ca Oh, veo gente No, digo que no me ha llegado nada Pero veo gente Que no me ha llegado nada En serio, no me ha llegado nada Es que los servidores Están bien petados Ahorita no llegan cosas Los servidores Este no andan bien Que este Que los servidores No andan bien Ahorita Argenta ya No dispara Que no disparan Disparale Papá Disparale Ojalá que nos esté esperando Que matará el último con el carro Si llegamos pues al último De hecho Arológica Que no Que no Mi Quero 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 Está bien tocado Está bien tocado Dios mío Haz algo porfa Están bien tocado los dos Si no lo matan no me la voy a creer Los dos están a un tiro 51 y otro 50 Mátalo No me la crean 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 Tengo que jugar partidas para agarrar la nueva La nueva cosa esa La nueva camiseta pues del hombre No me la crean Gracias por ver el video.